Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que todos estén pasando un excelente día. Pues vamos a empezar. Primero que nada, me gustaría comentarles que la presentación más que nada es sobre compartirles un poco las experiencias que he estado teniendo en cómo utilizar ciertos procesos que se utilizan dentro de la ciencia de datos en una tarea que realmente no está enfocada directamente a la ciencia de datos, pero que como tal me ha dado ciertos puntos de mejora en los procesos que yo ya venía desarrollando. Por lo tanto, al final de cuentas, como introducción, podría mencionarles que el objetivo central de la presentación es tratar de demostrar cómo el uso de la ciencia de datos en los distintos ámbitos laborales es un gran punto de mejora sobre los procesos que llevamos a cabo en nuestro día a día. Para este fin voy a utilizar, por la misma experiencia que he estado teniendo yo, algunos ejemplos prácticos que he tenido que hacer para mejorar los procesos analíticos, principalmente los procesos analíticos que yo desarrollo como un asesor financiero y analista bursal. A partir de aquí me gustaría comentar algo, es muy importante, como tal, esta idea de la ciencia de datos puede sonar muy redundante, puede sonar muy complejo, porque al final de cuentas no existe un concepto como tal de ciencia de datos. Para mí, que he tenido la oportunidad de meterme tanto al análisis financiero como a la ciencia de datos, he encontrado procesos que no necesariamente son nuevos. De hecho, los procesos que voy a mencionarles ahorita son procesos que los analistas financieros hacen en su día a día sin necesidad de utilizar herramientas de ciencia de datos. Pero al utilizar estas herramientas uno puede obtener puntos de mejora muy buenos que permiten optimizar, permite eficientizar los mismos procesos que hacen los analistas financieros. Y me gustaría comentar que no nada más son para los analistas financieros. Obviamente, estas herramientas pueden servir básicamente a cualquier puesto que ustedes desarrollar sobre cualquier sector. Es decir, aquí únicamente me gustaría tocar los temas relacionados a asesores financieros porque es la misma experiencia que yo tengo. Pero principalmente quiero mencionar eso, los procesos de ciencia de datos, las herramientas de ciencia de datos se pueden aplicar prácticamente a cualquier sector. ¿De acuerdo? Una vez iniciado eso, pues empezamos. Me gustaría especificar unos 11 conceptos clave que voy a andar manejando en la presentación. Son conceptos referentes a las inversiones, referentes a temas económicos y por eso me gustaría tocarlos desde un inicio. Hablamos de los retornos y retornos acumulados. El retorno acumulado prácticamente es la diferencia de precios entre un precio futuro menos el precio pasado. Es decir, es la ganancia que tú obtienes entre lo que compraste a cuánto lo vendiste. Puedes tener retornos positivos, es decir, tú lo vendiste más caro de lo que lo compraste. O pueden haber retornos negativos. Tú lo vendiste más caro de lo que lo compraste. Entonces, retorno y retorno acumulado. El retorno acumulado se basa prácticamente en, una vez que ves cuál es el retorno de una inversión, ¿qué pasaría si tú inviertes en un momento específico? ¿Cómo se va comportando ese retorno, ese rendimiento? Entonces, vamos acumulando los mismos retornos diarios que tiene una inversión y por lo tanto obtienes un retorno acumulado de esa inversión en este periodo, ¿de acuerdo? El benchmark. El benchmark en finanzas lo manejamos como un índice, como algo que nos ayuda como referencia para ver si una inversión es buena en términos del riesgo y del rendimiento, ¿de acuerdo? La mayoría de veces las benchmarks que solemos ocupar, por ejemplo, en el mercado accionario, es los índices bursátiles. Háblase del S&P 500, del NASDAQ, del DAX, etcétera. Las acciones. Bueno, para ya tocar un poco más rápido el tema, acciones y Forex. Acciones son, es prácticamente un título que te da cierta propiedad sobre las empresas. Es decir, las empresas emiten acciones para que éstas puedan obtener cierto, por así decirlo, para que puedan obtener recursos para que éstas puedan aprovecharlas en sus procesos productivos. Para el inversor, las acciones es parte de una empresa que tú estás invirtiendo, pero la compra de esta acción depende bastante del objetivo que tú quieras utilizar para esta acción. Por ejemplo, las acciones las puedes comprar y puedes venderlas a un determinado tiempo para obtener un cierto beneficio a partir de los retornos que puedan haber de los precios de estas acciones. Que es básicamente por la cual la mayoría de veces compramos acciones. Sin embargo, existen otros usos de las mismas acciones. Por ejemplo, si tú quieres obtener ciertos beneficios a partir de los dividendos, tú también puedes comprar acciones y la empresa te va dando cierta cantidad de dinero de manera muy temporal. Específicamente ellos te dicen en qué momento te van a dar y te van a decir qué porcentaje te van a dar de acuerdo a la cantidad de acciones que tú compraste. Forex. Forex se refiere al mercado de divisas. La compra-venta entre pesos, dólares, yenes, libras, euros, etc. Eso se refiere a la Forex. El concepto de riesgo. Bien, en finanzas el riesgo lo manejamos como la posible pérdida de dinero. Es decir, yo incurro a un riesgo si al invertir termino vendiendo un precio menor al que compré. Que es lo que básicamente ahorita a muchos les sucedió con la caída de la bolsa por lo del coronavirus, ¿no? Eso es el riesgo. Entonces, es muy importante en finanzas tener una noción básica sobre cómo medimos el riesgo y cómo este nos puede ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. Ganancia pérdida. Bueno, ganancia, como habíamos dicho, es que tú, en el caso de las acciones, por ejemplo, que tú compres a un precio menor del que lo vendes. En el caso de Forex, que tú compres una divisa, por así decirlo, a un precio menor al cual lo vas a vender. Y una pérdida es al contrario. Tú compras una acción y la vendes en un precio mucho más barato. Bueno, barato. Y en la Forex, tú compras una divisa cara y la terminas vendiendo barata. Ese es el concepto que vamos a ir manejando ahorita. La diferencia entre trading e inversión. Bien. No existe como tal esta definición de términos. Es más bien un concepto que yo mismo me he estado diciendo para poder entender un poquito mejor esta diferencia. La mayoría de veces, ambas, el trading es básicamente invertir. Sí, inversión, pues es inversión. La diferencia es que el trading, el concepto de trading, lo manejan a corto plazo. Es decir, son operaciones de compra y venta de instrumentos financieros a un corto plazo. Dígase en menos de un día los conceptos de intradía. Dígase de manera diaria, semanal, mensual. Mientras que una inversión, el concepto de inversión lo manejamos más a un largo plazo. Yo voy a invertir en un portafolio de inversión de aquí a unos tres años, por ejemplo, a unos dos años. Sí, como se dan cuenta, el periodo estimado es diferente. Por lo tanto, existe esta diferencia porque de acuerdo a qué es lo que quieres invertir. De acuerdo, si tú quieres invertir a un corto plazo o a un largo plazo, es que las herramientas analíticas van a ser diferentes. De acuerdo, vamos a mencionar también el concepto del modelo CAMP. Es un modelo económico financiero que es un modelo teórico principalmente, que lo que hace es relaciona el riesgo y el rendimiento de activos financieros. Lo que al final de cuentas esto nos permite es encontrar una combinación posible de cantidades de acciones que nos permiten optimizar el rendimiento al menor riesgo posible. Esta es la funcionalidad del modelo CAMP y lo vamos a ir mencionando un poco conforme avancemos. El CIVAR. Bueno, el concepto del CIVAR como tal es valor al riesgo condicionado. Es una medida que funciona para establecer cuál es la máxima pérdida esperada de una inversión. Este se puede medir en activos individuales. Es decir, si yo invierto en Apple, por ejemplo, la máxima pérdida esperada que yo pueda obtener de esa inversión va a ser tal cantidad. O la máxima pérdida esperada que yo tenga, no sé, de Netflix va a ser tal cantidad. Y el CIVAR también se puede calcular de manera conjunta en un portafolio. Es decir, cuál es la pérdida máxima esperada de un portafolio, que es un conjunto de acciones. ¿De acuerdo? Esto también lo vamos a ir manejando un poco. Y, por último, el concepto de un portafolio de inversión. Bueno, un portafolio o una cartera de inversión es prácticamente un conjunto de instrumentos financieros que en su totalidad representan una inversión. Es decir, si yo voy a invertir unos 50 mil pesos en un portafolio, este portafolio está conformado por un, qué sé yo, un 50% en instrumentos de renta fija y un 50% en instrumentos de renta variable. Y, a su vez, ese portafolio de renta variable que representa el 50% de la inversión está dividido entre unas N cantidad de acciones. Esta es la forma en que normalmente los asesores de inversión diversifican una inversión. invirtiendo en renta fija y renta variable. Los de renta variable también diversifican en distintos instrumentos. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ir igual mencionando conforme vayamos avanzando. Y, bueno, concretamente las aplicaciones de la ciencia de datos en el análisis bursal. Primero, y era lo que yo les comentaba a un inicio, ¿qué es como tal la ciencia de datos? En realidad, un concepto específico sobre ciencia de datos no hay. No hay alguien que te pueda especificar a grandes rasgos que es la ciencia de datos. Ya que es una combinación de disciplinas que permiten X o Y cantidad de acciones. Es decir, tú puedes utilizar un proceso de la ciencia de datos en tu campo, en una rama en específico. Y también puedes ocupar ese mismo proceso para otras ramas y para otras labores. Sin embargo, es muy difícil definir ciencia de datos principalmente porque a grandes rasgos cada día van encontrándose nuevos procesos, van encontrándose nuevas formas de descubrir nuevos fenómenos, nuevas cosas, nuevos descubrimientos que podemos ir agregando a esta lista. Como tal, al inicio, cuando yo empecé a meterme en ciencia de datos, yo encontré un concepto que en ese momento me satisfacía un poco la necesidad de yo tener un concepto de ciencia de datos. Que decía, un científico de datos es un estadista que sabe más de programación que otros estadistas. O un programador que sabe más de estadística que otros programadores. Ese era un concepto muy arcaico y muy básico de la ciencia de datos. Porque en realidad ni siquiera están considerando una de las partes más fundamentales de la ciencia de datos que es la comunicación de los resultados. Y aquí mismo lo podemos ver. En este diagrama podemos observar principalmente las tres principales características que un científico de datos debe tener. Muchas personas dentro de la audiencia ya han visto este esquema. Entonces van a poder entender muy bien esta comparación. La ciencia de datos es una combinación entre matemáticas, estadísticas, algoritmos, combinado con la ingeniería de softwares, lenguajes de programación y la comunicación de los datos. La mayoría de veces, y yo lo he visto porque principalmente he trabajado mucho con este tipo de científicos de datos, creen que lo relevante o lo más importante es o tienes la parte estadística y matemática o tienes la parte de programación. De hecho, en la audiencia se podrán percatar, existe un gran debate entre estadistas y programadores para definir qué parte es más importante dentro de la ciencia de datos. Si definir más la parte de la programación o si es más importante la parte de desarrollar mejores modelos estadísticos a partir de la teoría. Entonces, muy pocas veces se fijan en otra parte muy importante dentro del proceso que es la comunicación de los resultados. Si vemos la combinación de estos tres aspectos, podemos encontrar tres distintos perfiles. El ingeniero de datos, el analista de datos y el científico de datos. Como ven, es una combinación de tres aspectos. No debería ser una lucha entre definir qué es más importante, porque las tres cosas son igual de importantes dentro de un proceso. Entonces, ¿de qué sirve que hagas un modelo muy elaborado, muy estructurado, con los datos muy limpios, con resultados perfectos, el accuracy excelente? Si al final de cuentas esto no se lo puedes comunicar a tu cliente, ¿de acuerdo? Esta parte blanda de la comunicación, se los he mencionado mucho a mis conocidos hasta el cansancio, es de los aspectos más importantes de un científico de datos. Entonces, concluyendo en esta parte que es la ciencia de datos, yo les podría decir que es una disciplina que combina realmente varias otras disciplinas. Por lo tanto, no es que quiera quedarme únicamente con un único concepto. Es que la verdad, no existe un único concepto. Vas a tener que adquirir diferentes habilidades conforme se necesite. Vas a tener que adquirir nuevos conocimientos de modelos, nuevos conocimientos de lenguajes de programación o nuevos conocimientos sobre la comunicación de los datos conforme vayas desarrollándote en el ámbito que tú necesites. Estos tres factores son igualmente importantes, ¿de acuerdo? Y, bueno, para especificar cuáles son los usos de la ciencia de datos en finanzas, encontramos estos siete principales aspectos. En finanzas o en inversiones ocupamos mucho el análisis de riesgos. Cuando tú vas a hacer una inversión, es muy importante que compares tanto el rendimiento que te pueda dar una inversión como el riesgo. Es igualmente importante, ya que al final de cuentas, tú como inversor vas a estar, vas a hacer una comparación y ver si realmente te conviene invertir a un rendimiento de acuerdo a un cierto nivel de riesgo. Nos funciona también para el análisis en tiempo real. Esto es, eso es una de las partes más importantes y uno de los puntos de mejoras más útiles en ciencia de datos. En el análisis financieros. Y ahorita lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. El análisis de los consumidores, detección de fraudes, el training algorítmico. Esto entra dentro del proceso de ciencia de datos, a pesar de que se ha estado desarrollado desde antes. El training algorítmico es uno de los puntos de mejora más importantes que tenemos ahorita los asesores financieros para poder mejorar nuestras estrategias de inversión. Ya que a tener la información en tiempo real y tenemos los modelos estadísticos, matemáticos que nos permitan determinar si una inversión es buena o no. El análisis de training algorítmico nos permite hacer operaciones sin que nosotros tengamos que estar monitoreando estas operaciones todo el día. Esto es algo que yo mencioné mucho. A mí no me gusta andar revisando las cotizaciones todo el tiempo. Yo prefiero especificar inversiones a largo plazo. Yo sé que no tengo que andar monitoreando día a día porque en algún futuro van a crecer, pero en el training algorítmico no es necesario que esperes. Simplemente la operación se ejecuta de manera automática una vez que los movimientos de los precios de las acciones reaccionen a un modelo o a un algoritmo que te especifique en qué momento debes de vender, en qué momento debes de comprar y en qué momento vas a cerrar una operación. Esto es uno de los puntos más importantes. Brindar servicios personalizados. A esto me refiero principalmente a que uno como asesor financiero en muchas ocasiones va a necesitar operar y cumplir las dudas que tienen sus clientes. Entonces, un monitoreo constante acerca de cómo va una inversión en tiempo real puede ser de mucha utilidad para los clientes, ya que tienen mayor confianza en lo que están viendo, en lo que están haciendo. Era lo que les comentaba. Al final de cuentas, si yo brindo análisis personalizados con códigos que yo voy desarrollando en el lenguaje de programación que mejor me gusta, yo no necesito andar creando reportes de manera constante. Básicamente, el algoritmo se va automatizando solo, los reportes se van automatizando y únicamente cuando el cliente necesita un reporte, yo se lo entrego de manera rápida. Esto me ha ayudado bastante a quitarme mucho trabajo relacionado a tener que entregar reportes, a tener que, pues tener que elaborar cosas muy de manera manual, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Por último, esto es uno de los puntos de mejora muy importantes que tiene la ciencia de datos con las finanzas, el análisis de sentimientos. No es desconocido que las menciones que hay en Twitter, las menciones que hay en Google Trends, en las menciones que hay en Facebook, en los principales noticieros, revistas electrónicas. No es un secreto que este tipo de información influye en los movimientos de los precios de las acciones. Por lo tanto, tener un monitoreo constante sobre qué se está diciendo en Twitter, qué tendencias hay en Twitter, en Facebook, qué se está manejando sobre cierto tema, puede afectar a los precios. Por supuesto que ahorita yo creo que es como una combinación de varios factores. Por ejemplo, yo les comento, existió un caso de un broker que ellos principalmente manejaban sus operaciones de inversión a puro análisis de sentimientos. Por supuesto, ellos quebraron porque no nada más debes de centrar en un único indicador. De hecho, la ciencia de datos te brinda las herramientas para crear todos los indicadores que necesiten y al final, si cumplen X o Y cantidad de indicadores, tú puedes especificar si comprar o vender ese instrumento financiero. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, encontramos que los puntos de mejora en este tema son operaciones mejor planteadas con base en mejores indicadores. Especificando un poco el tema del trading automatizado. Este tipo de operaciones, y esto es algo que también me gusta mencionar, existen brokers y plataformas de inversión que ya te permiten crear los indicadores a partir del lenguaje de programación que ellos ocupan. Por ejemplo, en MetaTrader, el lenguaje de MQL4 es el lenguaje de programación que ellos ocupan para crear los algoritmos automatizados. Yo no digo que el lenguaje sea malo, mucho menos, para nada. La mayoría le queda muy bien. Sin embargo, existen ciertos modelos que por el nivel de complejidad que tienen es muy difícil desarrollar en un lenguaje como MQL4. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo tengo experiencia utilizando el lenguaje R, digamos un ejemplo, y yo sé hacer redes neuronales en R, yo sé hacer los modelos de pronósticos con modelos ARIMA, ARIMA, yo puedo utilizar los modelos autoregresivos, heterosedásticos, etcétera. Entonces, si yo ya tengo conocimiento en R, lo único que necesito es intentar encontrar un puente que exista entre utilizar los algoritmos de R con los algoritmos que se utilizan dentro de MetaTrader 4, que es uno de los ejemplos que voy a mencionarles. Dos, existe un incremento de la rapidez de las operaciones. El training automatizado te permite hacer operaciones en segundos. Es un punto de mejora muy importante dentro de las plataformas. Como ya han habido datos respecto a qué cantidad de las operaciones que se realizan en estas plataformas son automatizadas, aproximadamente como un 60 o 70% de las operaciones son debido a robots o algoritmos automatizados. Entonces, como ven, el peso que tiene esta mejora es muy grande, muy importante si hablamos de inversiones que estamos hablando en un muy corto plazo, ¿de acuerdo? Les vuelvo a mencionar, cuando hablamos de inversiones a largo plazo, no existe tanto problema. Simplemente creas tu combinación de activos, los inviertes y sabes que no hay tanto problema a las variaciones que puedan haber en un corto plazo porque al final de cuentas es una inversión a largo plazo. Esto es uno de los beneficios más importantes que tienen las inversiones a largo plazo. Por último, existen ventajas en el uso de estrategias de inversión con base en los datos. Y esto es un punto de la ciencia de datos inmejorable que tiene sobre las finanzas. Ahora que tenemos acceso a distintos datos de los precios, a datos, por ejemplo, de Twitter, utilizando algoritmos de web scraping para poder extraer la información en hacer un análisis del mercado financiero, yo puedo tomar mejores decisiones en ese momento. Y lo importante, un punto clave que tiene la ciencia de datos, es que las operaciones, la información, el análisis, se puede hacer en minutos o en segundos. Es decir, para este tipo de operaciones, necesitas tener la información lo más específica, lo más rápida posible, ya que las operaciones son en menos de minutos o segundos. Entonces, esta es una ventaja muy importante que te beneficia la ciencia de datos. Ahora, ojo, vuelvo a comentarles relacionado a lo que mencioné anteriormente. Todo esto, al menos en el aspecto de cómo operar con instrumentos financieros, cómo crear mis portafolios de inversión, cómo puedo especificar en qué invertir, en qué no invertir. Todas estas herramientas ya existían desde mucho antes. Existe el análisis técnico, el análisis fundamental, la teoría CAPM tiene bastante tiempo que se desarrolló. La única diferencia, un punto de mejora muy importante, es los tiempos en que se elaboran estos análisis. Y ahorita lo vamos a ir especificando con algunos ejemplos. Bien, el primer ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, es una aplicación. Tuve tiempo de desarrollarla igual para fines de dar mejores recomendaciones de análisis financieros. Es descargar en tiempo real bases de datos de precios utilizando web scraping. Como podemos ver en este, básicamente en esta imagen vemos lo que viene siendo un dashboard. Esta es una combinación de shiny dashboards. Como pueden ver, la verdad no es muy complejo elaborar uno de estos. Pero para poder automatizar los procesos de recolección de datos es muy útil. Yo utilizo un algoritmo de web scraping que me permite especificar cuáles son los nombres de las acciones del índice S&P 500. Me permite seleccionar un índice de referencia como benchmark para poder hacer el análisis de portafolios de inversión que les voy a mencionar después. Especificamos los periodos que quiero descargar y me permite visualizar y descargar la base de datos. Aquí, por ejemplo, tengo una combinación de precios de acciones que yo puedo utilizar para analizar y descubrir qué combinación de estas acciones necesito para invertir una X o Y cantidad de dinero. Y aquí tenemos nuestro algoritmo de benchmark, nuestro índice benchmark, que viene siendo el índice que nosotros seleccionamos. Este es un primer ejemplo de cómo me di la tarea de intentar hacer un proceso que normalmente es más tardado, tratar de hacerlo a un periodo de tiempo menor. Para poder acceder a los precios de las acciones, basta con que vayas a una página como Investing y simplemente copies de manera manual los precios de las acciones que tú necesitas. Es una manera de hacerlo. La mayoría de veces, de hecho, creo que la mayoría de los asesores financieros hacen eso. Simplemente van a la página, copian y pegan y empiezan a hacer su análisis ahí. Dense cuenta que aquí el punto de mejora, no descubrí algo nuevo, no encontré una información relevante para el análisis, nada. Simplemente lo que hice fue, encontré una manera de hacer este proceso más rápido. Ese fue mi objetivo con esta aplicación. A mí me estresaba, me daba flojera descargar una por una las precios de las acciones del índice, digamos, del índice S&P 500 de manera diaria y tenía que pegarlas en un Excel, shala, shala. Entonces, simplemente con este algoritmo me permite descargar todos los precios de las acciones del índice S&P 500 que yo quiera y las descargo y sin problema. ¿De acuerdo? Un segundo ejemplo del uso es optimizar portafolios de inversión usando el modelo CAP de manera semi-automática. Aquí me gustaría especificar un poco. Primero, voy a enseñarles acerca de la aplicación. Es igual un dashboard, un Shiny dashboard, tiene los parámetros que necesito. Lo importante aquí, vuelvo a repetir, esta teoría ya existió desde hace tiempo. Los asesores de inversión podían hacerlo desde Excel o desde algún programa que les funcionara. Simplemente que para mí era más sencillo crear un algoritmo que te automatizara de manera, que te hiciera el cálculo de los parámetros de manera automática, simplemente al darle los valores que yo quiero. Entonces, aquí simplemente selecciono si yo quiero ver la pestaña del portafolio o de la evaluación del portafolio. Me especifica, por ejemplo, suponiendo una inversión inicial. Aquí supuse una inversión de 50 mil pesos. Me da un rendimiento o un retorno diario de 39 pesos. Y aquí básicamente es la combinación de activos que vaya a la redundancia, va a ser un portafolio en que voy a invertir. Y lo más importante son los pesos que yo le voy a destinar a cada acción. Básicamente, una inversión de 50 mil pesos, esto es lo que le vamos a invertir a cada acción. Me da cierto rendimiento, cierto retorno, un cierto nivel de volatilidad y un cierto nivel de baja. Y al final de cuentas, puedes especificar si tú quieres un modelo de media varianza o de media ciber. Estos conceptos se manejan más en finanzas. No me voy a meter tanto ahorita, pero lo importante de esta aplicación, igual si lo vemos desde esta. Esta es la segunda pestaña de evaluación. Aquí comparamos con los retornos acumulados. ¿Cuál sería el rendimiento acumulado de la inversión de nuestro portafolio? En comparación al del benchmark que utilizamos el índice, creo que el S&P 500. Vemos la caída súper importante que tuvo debido al coronavirus, a las que también a la caída de los precios del petróleo. Entonces, podemos comparar en este punto cómo el portafolio nos convenía más que invertir en este índice. Podemos comparar el riesgo y el rendimiento a partir de estos dos valores. Y otra cosa importante que les iba a mencionar de esta aplicación en un inicio, es un punto de mejora muy importante. El algoritmo en la aplicación está hecha de tal manera que si tú metes 20, 25 acciones, pero tú te quieres quedar únicamente con las 10 acciones que estén menos correlacionadas, es decir, que no tengan una correlación positiva grande o una correlación negativa grande, que estén cercanas a cero. Tú quieres encontrar la combinación de activos que estén lo menos correlacionados posibles. El algoritmo te permite especificar cuántas acciones te quieres quedar de la cantidad total de acciones que vayas a meter en un inicio. Este es un algoritmo que ya se podría haber aplicado de otra forma. Los analistas financieros hacen esta comparación de correlaciones, pero integrar todos estos algoritmos, todas estas herramientas en una única aplicación para que yo no tenga que hacerla de manera manual sobre esto, sobre aquello, bla, 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 bla. Ese es el punto de mejora importante que me brindó esta aplicación, este algoritmo. Y esto me ayudó gracias a la ciencia de datos. Entonces, vuelvo a recapitular. No es que haya descubierto algo nuevo, no es que me haya ayudado a encontrar un punto de mejora dentro del negocio o una ventaja. Simplemente lo que me ayudó a mí es que puedo hacer estos procesos de una manera mucho más rápida que lo que mis compañeros analistas financieros lo pueden hacer. Es un punto de mejora muy importante. Y muchas veces nos quedamos con la idea de que la ciencia de datos únicamente es el análisis. No sé, voy a meter ciertos inputs, va a haber un modelo que me ayude a hacer el proceso para encontrar los resultados o los outputs. Y no necesariamente, a veces no es necesario hacer eso. Depende bastante del objetivo por el cual tú quieras ocupar estas herramientas. ¿De acuerdo? Y, bueno, les dejo un pequeño video si se quieren meter. Igual se los puedo compartir después por el Slack. Aquí utilicé principalmente la primera y esta aplicación para crear un portafolio de inversión desde cero. ¿De acuerdo? El tercer uso que yo le he dado a la ciencia de datos para el análisis financiero bursátil es crear indicadores en tiempo real sobre MetaTrader. Esto es relativamente nuevo. Yo apenas me metí hace como unas dos o tres semanas en hacer eso. Yo les recuerdo, yo prefiero inversiones a largo plazo. Siempre las he preferido. Pero, eventualmente, también existen las operaciones a corto plazo y también existen herramientas para manejar este tipo de operaciones. Por ejemplo, este algoritmo me permitió crear un indicador sobre resistencias y soportes de acuerdo a un algoritmo que metí dentro del lenguaje. Y este algoritmo se va actualizando de manera, pues, cada minuto, cada segundo que se vayan actualizando los datos de MetaTrader. Este algoritmo se va actualizando y me permite ver si me conviene invertir o no invertir. Me conviene vender. Me conviene comprar. Me conviene, por un momento, no invertir nada, etcétera. Entonces, este algoritmo se alimenta de los datos que directamente MetaTrader te brinde. es un algoritmo que no tienes que andar actualizando de manera constante en R. Este mismo algoritmo se actualiza de manera constante por sí solo. Y vuelvo a mencionarles, no es que utilizar el lenguaje que utiliza MetaTrader sea mala idea. De hecho, es muy bueno aprenderlo. Pero muchas veces yo prefiero utilizar algoritmos conocidos en R porque R tiene cierta fuerza sobre desarrollar algoritmos de Deep Learning que si tratara de desarrollarlos en MetaTrader sería muy complicado. Entonces, yo prefiero utilizar este puente que existe entre R y MetaTrader para poder realizar mis indicadores en R y poder hacer mis operaciones en MetaTrader. Este es un punto de mejora muy importante ya que pues R es un lenguaje de programación que te funciona bastante para hacer algoritmos como mencioné Deep Learning, Machine Learning, te permiten encontrar mejores resultados y te permiten adelantarte inclusive algunas veces a las operaciones que otras personas podrían estar haciendo. Ese es un punto de mejora muy importante. Y vuelvo a repetir, no es que esto no se pudiera hacer sin las herramientas de ciencia de datos. Se puede hacer, por supuesto, muchas veces la gente lo hace sin esto. Sin embargo, hacerlo de manera manual mientras que lo puedes hacer de manera prácticamente automatizada es un punto de mejora muy importante ya que no tienes que hacer algo constantemente. ¿De acuerdo? Por último, el último ejemplo que les puedo decir sobre estas aplicaciones de ciencia de datos es hacer proyecciones sobre índices y precio de acciones con redes neuronales. En este ejemplo, por ejemplo, hice una proyección de 12 días utilizando una red neuronal súper sencilla de R para tratar de ver cómo se van a comportar los precios o los valores que tiene el Down Jones de aquí a 12 días. Esta aplicación de la misma forma. Es muy complicado crear redes neuronales en lenguajes como MQL4. Entonces, si yo puedo aprovechar la información que me brinda MetaTrader y puedo meterla digamos en una aplicación que yo desarrollé para hacer el análisis de manera más automatizada entonces esto me permite obtener resultados rápidos. Aquí hay algo que me gustaría mencionar y lo menciono de una vez. Las redes neuronales a mí en lo particular no me gustan las redes neuronales casi no las uso. me gustan los modelos en donde prácticamente puedo hacer un análisis previo de qué está sucediendo en los intervalos cuáles son los parámetros que utilizo en el X o Y modelo y qué información puedo sacar de esos parámetros. Las redes neuronales por bien o para mal no te brindan esa información únicamente te brindan los inputs los outputs perdón. A partir de tus inputs te brindan ciertos outputs y prácticamente en el intermedio tú no puedes conocer mucho acerca de las redes. Entonces es un método que utilizo principalmente para intentar ver hacia dónde se dirige la tendencia de una acción o de un índice. Por ejemplo aquí lo único que me importa no es el valor exacto que tiene el índice en esos 12 futuros días. Únicamente lo que me importa es que va a tener una tendencia más o menos creciente de aquí a 12 días y ese es el dato que yo me quiero quedar. No me importan los valores exactos. Me importa ver hacia dónde se dirige la tendencia. Entonces yo las redes neuronales las ocupo como un indicador para ver hacia dónde se dirige la tendencia no para saber exactamente cuál va a ser el precio de un instrumento financiero en uno o dos o tres periodos. ¿Ok? Entonces en esta aplicación hicimos principalmente eso al alimentar la aplicación con una base de datos que descargamos podemos especificar qué tipo de periodicidad queremos para la serie un cierto nivel de intervalo de confianza un cierto nivel de proyecciones e inclusive podemos descargar los pronósticos realizados en un archivo CSV por si tú quieres continuar haciendo un análisis más concreto en un Excel o en otro tipo de este en otro tipo de software. ¿De acuerdo? Entonces por último para ya cerrar pronto con la presentación me gustaría que reflexionen un poco sobre esta frase esta es una reflexión que yo mismo me hago siempre el hecho de que tú ya sepas hacer las cosas bien es decir que tú ya conozcas los procesos que tú ya sepas cómo se hace una X o Y trabajo tarea reporte dashboard etcétera el hecho de que tú ya sepas cómo hacer algo no significa que no haya mejores formas en que puedas elaborar esa misma función e inclusive ahorrarte tiempo por lo tanto siempre siempre hay que intentar encontrar formas de ahorrarnos más tiempo de hacer nuestros análisis más eficientes de encontrar esta encontrar la motivación para siempre estar creciendo siempre estar aprendiendo cosas nuevas respecto a mejorar procesos y esa es la reflexión que les podría dejar o sea no por el simple hecho de que ya sepas cómo hacerlo de la manera digamos sencilla no significa que no puedas intentar encontrar mejores formas de hacerlo de la manera eficiente y eso es muy importante a veces los conceptos de sencillez y eficiencia suelen creerse que son iguales pero muy equivocados a veces algo sencillo es muy ineficiente porque es muy tardado mientras que algo eficiente puede ser complicado de elaborar en un inicio pero puede darte ventajas en la elaboración de estos procesos ¿de acuerdo? y bueno les agradezco mucho su atención espero que les haya gustado mucho la presentación aquí pueden encontrar mis redes sociales y mi página web muchísimas gracias muy bien Jorge Alberto muchas gracias por tu presentación tenemos algunas preguntas déjame las estoy revisando primero tenemos una pregunta que dice para empezar a aplicar la ciencia de datos al análisis bursátil si es que ya eres developer o sea si ya eres developer y quieres empezar a aplicar ciencia a tus análisis bursátil ¿qué pasos recomiendas seguir? la puedes repetir es que no soy yo ok no te preocupes ¿ya ahí me estás escuchando? ya ya te escucho bien perfecto y está saliendo ¿sabes? te voy a pedir que repitas mi pregunta por si no llega mi audio a la sesión entonces dame un segundo le hago mi pregunta y te pido que la repitas nos preguntan si ya eres desarrollador ¿qué pasos recomiendas seguir para empezar a aplicar ciencia de datos al análisis bursátil? pues si ya eres desarrollador si ya eres desarrollador ¿qué pasos necesitas para empezar a meterte en el análisis bursátil? pues mira para el análisis bursátil como tal vas a tener que meterte a mucha teoría financiera vas a tener que conocer los modelos que están detrás de tanto la elaboración de portafolios de inversión muchos conceptos de economía relacionados a la oferta y la demanda que es muy importante para especificar muchos de los indicadores que se están desarrollando y pues meterte en la parte estadística prácticamente el análisis financiero y bursátil es mucha mucha estadística combinado con modelos matemáticos con modelos financieros con modelos económicos por lo tanto yo te diría que especifiques primero qué tipo de inversión es la que vas a hacer qué tipo de perfiles que el que tú tienes para invertir una vez que especifiques tanto a qué periodo quieres una inversión especifiques más o menos cuál es tu perfil de riesgo una vez que especifiques estas cosas veas qué instrumentos financieros son los que te convienen y una vez que ya conoces los instrumentos buscan modelos que se apliquen a estos modelos por ejemplo un modelo teórico para los derivados financieros es diferente a un modelo para acciones es diferente para un modelo para los CDF es diferente para un modelo del Forex etcétera entonces yo te diría primero haz un análisis sobre ti sobre qué características tienes de inversor qué te gustaría invertir qué te gustaría aprender y ya conforme a eso puedes ir especificando qué conocimientos financieros son los que necesitas de acuerdo eso es como el primer paso que yo te recomendaría si eres un desarrollador especifica primero qué tipo de inversiones son las que quieres hacer cómo se manejan esos instrumentos qué modelos se utilizan qué algoritmos puedes empezar a utilizar para mejorar esas operaciones esa sería la recomendación que te daría perfecto ya me confirmaron que sí se oye mi audio así que ya nos necesito que repitas mi pregunta gracias nos preguntan digo ahondando un poco más en esa pregunta había una segunda parte que es cuál sería ese training path o más bien dónde la gente puede aprender más al respecto no sé si recomiendas algún libro o algún curso o haya cosas donde la gente pueda aprender más mira yo te diría existen muchos muchos cursos de training que pueden llegar a funcionar la diferencia o creo que el enfoque que necesitan entender es que este tipo de cursos te enseñan la parte teórica utilizando indicadores que tienes que hacer muy de manera manual entonces si tú ya tienes la parte de software pero necesitas entender la parte teórica creo que estos cursos te podrían ayudar para que tú mismo puedas desarrollar estos algoritmos que te permitan invertir de mejor manera tú ya tienes la parte técnica la parte de software de programación entonces métete a la parte teórica a mí me pasó lo contrario yo conocía más o menos la parte teórica por la misma carrera que cursé por los conocimientos y todo entonces yo tuve que meterme poco a poco a los conocimientos de programación y de software ¿de acuerdo? entonces yo te diría existe un sinfín de herramientas yo particularmente para el análisis técnico y para también los este para elaborar portafolios de inversión me basé mucho en el material que tiene Rankia Rankia es una comunidad de asesores de inversión de inversionistas de todo que te brindan materiales muy buenos tanto para entender un poco más el concepto de los indicadores financieros los indicadores de tendencia de variación los modelos etcétera entonces ahí puedes encontrar mucho material teórico pero vuelvo a recapitular la mayoría de estos cursos te enseña únicamente la teoría si tú ya tienes la parte de software o de programación tú mismo puedes empezar a desarrollar estos algoritmos en el lenguaje que mejor te convenga perfecto y bueno lo mencionaste durante tu charla pero nada más ahí para para comentarlo es qué lenguaje de programación utilizas tú regularmente para algoritmic trading pues para algoritmic trading yo les comentaba apenas llego como unas 2 3 semanas metiéndome al tema del algoritmo y training porque hace tiempo no me llamaba tanto la atención he visto situaciones en que estas mismas herramientas te han ayudado a perder dinero entonces no era medio escéptico pero ahorita me he estado metiendo a aprender el lenguaje de programación de metatrader que es mql4 es el lenguaje básico para metatrader 4 y también utilizo r r para hacer la interconexión y me gustaría en un futuro poder hacer una interconexión tal que yo pueda crear todos los indicadores en r y hacer las operaciones en metatrader 4 se puede porque ya he encontrado ejemplos de cómo se puede hacer esta interconexión solamente que si es un poquito más complicado pero yo te diría que sí para hacer algoritmo y training yo utilizo esos dos mql4 y r ok para hacer el web scraping utilizaste alguna plataforma específica no de hecho utilicé una función que de r básicamente web scraping es la página de wikipedia que es la que tiene los nombres actuales de las 500 acciones que pertenecen al índice s&p 500 es la paquetería de rbest me ha funcionado bastante porque realmente mis requerimientos de web scraping no han sido muy avanzados sé que sé que existen algoritmos de web scraping muchísimo más avanzados para tareas muy complejas pero para lo que yo necesitaba en ese momento me funcionó eso